Y como os hemos anunciado, aquí están los chocolates, pero no son chocolates cualquiera. Hoy Manuel Balanciro nos trae auténticas joyas hechas con chocolate, con una variedad, como veis, amplísima. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Roberto. Esto es una delicatese. Esto es la élite de los chocolates, así que hemos traído un poco, re-agrupar esos, para como una empresa andaluza, así que unos pequeños productos hemos traído. Sí, porque muchas veces parece que el buen chocolate tiene que venir de Suiza o de Bélgica, y aquí tenemos chocolates muy buenos. Es una empresa, Pancracio, que es de Cádiz. Una empresa de Cádiz, fundada por Pedro Álvarez allí por el 2003, que, pues, ideó un turrón crujiente, y a partir de ahora, pues, nos podemos encontrar diversos productos. Chocolate blanco de fresa, lima o naranja, de vodka, sería un montón de chocolates, una élite, ¿no? Además, una variedad amplísima y también con un empaquetado perfecto para regalar. Sí, sí, perfecto, que sería, se creó, allí Pedro, pues, ideó esa empresa, y sería que no solo el contenido, sino el continente, ¿no? Sí, claro, porque parecen cajitas, te regalan esto si no sabes bien lo que es Pancracio, y, bueno, piensa, pues, no sé, pues, será una joya, será un reloj, será, es decir, que tiene ese empaquetado, pues, que es de, no sé. Y al final, pues, lo que tiene en la mano es un crocante, que es una trufa de chocolate, que luego, que es crujiente, pues, le ha metido un poquito de barquillo. Ese barquillo, que muchas veces lo encontramos en los helados, pues, eso, sería un crocante, como ellos le llaman, como una trufa, aparte, esta calabaza de Halloween. Estamos en la época de que todo el mundo empieza a crear algo para Halloween. Chocolate blanco, pero en sí el chocolate, hay que remarcar, hace 3.000 años, pues, ya los incas, los aztecas, pues, fueron introduciendo el chocolate, tanto como alimento, como para monedas. Y, así, pues, el chocolate es un producto que, mezclándolo con el azúcar y la pasta de cacao y la manteca de cacao, da resultado a diversos chocolates. Tanto si le agregamos leche, chocolate con leche, si le agregamos frutos secos, pues, una tableta de frutos secos o diversos chocolates que no podemos encontrar. Sí, porque ahora todo el mundo con esto de las dietas parece que, de repente, ¿no?, pues, desecha productos como el chocolate. Hay que decir que, bueno, hay chocolates de muchas variedades. Cuanto mayor porcentaje tenga de cacao, es más saludable, tiene unos beneficios fantásticos para la salud. Efectivamente, sería, si estamos haciendo una dieta, el chocolate siempre viene bien porque es energizante. En cambio, el chocolate blanco, al tener tanta propiedad, sería tanta cantidad de manteca de cacao, pues, mucho más calórico. Pero, bueno, yo creo que... Pero un trocito de chocolate, da igual cual sea, es bueno. Yo creo que este pop, como ellos le llaman, de fresa, lime y naranja, se hace, hace irresistible con cualquier dieta. No hace falta comerse una tableta entera y, como veis, bueno, pues, estas tabletitas son estupendas y, además, con una calidad altísima. Que hay que decir que hay mucha diferencia cuando uno, el chocolate que tomas normalmente, cuando ya compras un chocolate de este tipo especial, que, lógicamente, no es para todos los días y para una ocasión determinada, hay una diferencia abismal, ¿eh? Sí, sí, la calidad, pero sí, yo creo que hay que... el chocolate se elabora, tiene una elaboración un poco complicada. Sería, se recoge esa haba de cacao, luego se produce una molienda, un tueste y ahí sale lo que es la pasta de cacao, que al mezclarla con la manteca de cacao y esa azúcar que hablamos antes, pues, da paso al chocolate. Es un proceso bastante laborioso, hay diferentes tipos de habas, como puede ser la forastera, la nacional, tenemos también la criolla, la trinitario, serían varias habas, pero sería el chocolate, es bastante complicado, es un... de conseguirlo y el bueno, pues, más todavía. Además que, bueno, pues, no sé, en Andalucía no sé si habrán muchas fábricas de chocolate, creo que no, esta es una, la verdad, que había que resaltarla, luego también el chocolate se incorpora mucho a la cocina, ¿no? Los grandes chefs intentan, los postres, lógicamente, pero luego también hay otros platos que se usa el chocolate, pocos, pero hay... Pero también, Roberto, no sé si recuerdas, ¿te acuerdas? Ese solomillo con las migas y la salsa de chocolate, serían platos típicos que ya en aquellos tiempos, pues, estaba... el chocolate estaba presente. No, es que, pues, era, además, una forma de conseguir energía, ¿no? El chocolate, como decimos, es calórico, que no quiere decir que le engordee, sino que da mucha energía y luego hay mucha gente que también lo usa como sustituto de otras cosas, ¿no? Sí, sí, es fantástico, porque tiene también, bueno, pues, un... en su composición, además, nos hace que nos sintamos bien, ¿no? Sí, energizante y, aparte, siempre, pues, siempre un trocito viene bien. Esta empresa también ha hecho Choco Olivas, que, bueno, lo tenemos ahí a la izquierda, que en sí son unos crujientes por dentro y recubiertos de chocolate y luego, pues, ha querido hacer referencia al producto típico andaluz que hablamos en programas anteriores, como es el aceite de oliva, ¿no? Esa aceituna que venía... pues, que marca tanto aquí en la tierra. Pues, productos riquísimos, ¿se pueden encontrar fácil? ¿Tienen distribución en la provincia? Sí, directamente, pancrasio.com, podemos comprarlo a través, también en los centros comerciales, como puede ser Marbella, Puerto Banús, también nos podemos encontrar. De todas formas, pancrasio.com, en 24 horas ya lo tenemos en casa, sería que... Pues, perfecto, sin ningún problema, hay que decir, a lo mejor se asusta un poco, ah, que tiene un precio alto, hay que decir que son joyas en chocolate, pero son joyas, ¿no? Pero, de todas formas, un regalito como este pistacho, esmeralda o cualquier otro, yo creo que siempre... Siempre, siempre. Además, si regalas un chocolate de estos, seguro que quedan bien, ¿eh? Siempre, siempre. Pues, Manuel, gracias. Muchas gracias, Roberto. Hemos descubierto un poquito más sobre el mundo del chocolate, además una empresa andaluza que están haciendo las cosas muy, muy bien, desde el contenido hasta el continente. Guardar ese chocolate en un lugar fresco, seco. El chocolate negro, tenemos caducidad de un año y medio, y el chocolate blanco, perdón, el chocolate con leche, seis meses. Porque, además, ahora que lo has dicho, has hecho muy bien, normalmente en verano, sobre todo en esta zona que hace mucho calor, muchas marcas que retiran los productos de chocolate, se puede comprar chocolate en verano, pero sabiendo conservarlo, en la nevera... Claro, un lugar fresco, seco, Pancracio dice también que hay que guardarlo en un lugar secreto, para que no lo pueda, no resista nadie la tentación. Sí, pero como tengas niños en casa, o tengas a Soraya, y cómpres esto, y dices, te has comido la caja, por lo bueno que era eso. Y, aparte, pues, a calabaza, pues, ahora el 1, pues, seguro que cae. Claro que sí. Gracias. No, sí, hasta la próxima. Nos vemos en 15 días. Nosotros nos vemos mañana, ya sabes, a partir de las 10 y media, de nuevo, con un montón de asuntos, un montón de historias interesantes. No nos faltes, ¿eh? Buenas noches. ¡Gracias!